Bienvenidos de vuelta señores y vamos a darle a este robot que anda por ahí mirando Tenemos que destruir 20 creo Y ahí está Recógelo Ok Ok, ok No les voy a dar ni tiempo de que le avisen A sus compañeros Y Vamos a ver Esto no se rompe, ¿no? Nada Hay uno allí en la luz Pero a ese, ahí no voy a llegar Todavía Vamos a ver que más hay por aquí Ajá Ajá Claro, pues me va a dejar todo el trabajo a mí, tienes que recogerlo tú Y aquí tenemos dos en la luz Ok Vamos a tratar de acercárnosles por aquí Ajá Ajá Ese es tu mejor ataque Ajá Ajá Toma ahí Ven, recoge los cristales tú Y hay Otro por aquí Y todavía siguen con la construcción esa Pero joder, macho Vamos a ver Porque aquí hay dos Vamos a acercárnosle Ajá Ajá Hay un robot aquí Eh, ni tiempo le di a mirar quién era Pero bueno Y ya tenemos siete de veinte, ¿ah? No está mal Vamos a coleccionar los cristales Solamente por si acaso Destruyelos ¿Y qué es lo que hago? Tonto Niño tonto Recoge, recoge tus cristales Ok Y vamos a... Oh, hay dos Ok Ajá Ni tiempo le di a este Y tenemos aquí... Más cristales Ajá Ven Vente ¡Hey! ¡Ah! En cámara lenta ahí lo destruí Aquí tenemos reliquias ¡Bien! No brinca eso No, no sale Nos faltan once todavía Así que vamos a... A seguir Y aquí tenemos uno El otro anda por ahí El otro anda por ahí Que ni cuenta se dio Y ahí está Tenemos dos entradas de nuevo Oh Ven, vente Vente, vente, vente Vente, mi niño Ok Ya terminaste Vente Oh, me dio No pasa nada No pasa nada Y aquí tenemos... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Ven, niño Encóndete Que te van a ver Ajá Míralo aquí Adiós, amigo Y ya solamente Nos faltan cuántas Siete, ¿no? Tenemos dos cristales Ajá Este está muy cerca Ahí Vámonos por la otra puerta Mejor Aunque No era que No iba a dar mucho problema Pero para evitar Que cualquier golpe Mata a Nack Fácilmente Así que Hay que tener Oh, aquí voy a armar Una explosión Eso sin duda Adiós, amigo ¡Oh! Ok 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 Tú eres Invencible, ¿no? Ok Ya tenemos Otro poder Coleccionado Por si acaso Y vamos A este Que Vigila bien Ahí, ¿no? Solo unos más Nack Ya Solo unos más Aquí tenemos Los vigilantes Mira, hace un buen trabajo Que ni cuenta se da Jejeje ¿Y qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? La cámara No me está mostrando Oh, ooooh Oh, ooooh Oh, ooooh Ajá 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 Ah, ¿qué hay por aquí? Ah, ok Yo creo que estoy yendo para atrás Pero, ok Eso es lo que pasa Que me estoy yendo de vuelta atrás Pero solo por si acaso Para mirar, por si acaso Hay algún secreto por ahí, ¿no? Pues nos faltan tres de esos Carros Vamos a tratar de destruirlo Y aquí tenemos una mina de poderes De cristales Parece que lo vamos a necesitar Por ahí cerca Pero mejor tener... Sí, mira, hay mucho Ok, vamos A usarlo Vamos a usar el ciclón Ok Oh, baby Golpe épico Y tenemos un área escondida aquí Vamos a ver lo que es A ver Tenemos dilatador de tiempo Tenemos dos piezas ya De cinco No está nada mal No está nada mal Solamente nos faltan Dos robots Más Ok, ahí hay uno Y aquí tenemos una mina de cristales Vamos a asegurarnos De que no haya nada Por ahí Ok Y aquí hay un vigilante De eso De lo que No se da cuenta De lo que pasa alrededor Para el suelo Para el suelo Y aquí tenemos uno Y aquí tenemos dos otros Ayuda Y el problema Para mí, ¿no? Pues venga Hasta la vista, baby Gracias por salvarme Creo que Con esto bastará Nak ¿Recuerdas lo que hiciste Con el hielo? Ahora pon esos cristales En tu cuerpo De la misma forma ¡Qué ridículo! No creí que eso fuera posible Las energías cercanas De la esfera del pecho De Nak Solo interactúan Con el material Hiperdenso De las reliquias Así Es posible Escucha, Nak Este truco será complicado Quiero que te concentres Y enfoques La parte de ti Que piensa En los cristales Solo Olvida las reliquias Te presento A Nak Furtivo Muy interesante Ahora Quiero que pases Por esos rayos láser Y los desactives Ok Ya estamos En el capítulo 4 Parte 3 Vamos a dejarlo Hasta aquí Con el nuevo Nak Invisible Increíble Lo que puede hacer El Nak Que todavía Faltan muchos De sus secretos Por descubrir Pero ya lo iremos Descubriendo En el próximo episodio Señores No olvides suscribirte Comentar Presionar el botón Like Agrégame tus favoritos Y nos vemos Señores Hasta luego Chao chao Fluffy Cállate Por favor Bye 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 Gracias.